La güera, le da un saludo especial a Bicopache, el nobo en la voz, ya también nos está acompañando para Chava y Eva, un saludo especial para Club Las Rumberas de Azcapotzalza. Señores, damas y caballeros, el tema nos dice y se llama, ¡Quiereme Mujer, Ternura! ¡Eca el sabor peruano! Eso para Cerecita, Estrellita, ¡Sí señor! Esta es la versión peruana, se volvió venezolana, pero qué bonito suena, esa versión de Víctor Casaguamá, este es el grupo celeste, nada nuevo, pero qué bonito, ¡Ahí va! ¡Quiereme Mujer, Ternura, 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 Ternura. Ternura, 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 T ¡Bien! 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 Y la morena que es fuera Ahí nos acompaña la morena de fuera En esa guitarrita sabrosa dice que dice Vaquito Leji Mayrita Santana Chauterpa Las Calas Roma Caliente y Miguelón Saburay Los Cuellos Prietos Ahí está Luisita Viloria Es rico para Miguelón Ahí nos acompaña Miguelón El panzón Tirso Esa necesidad para toda la 425 Para Manoli y el Dalgón La güera de Sabadaso Para Dimonce de la Morelos Tepito Allá necesidad para Grisel Arber y la banda de Fuentes Allá el Satanita ¿Cómo dice? Esto dice así Ya llegó Bejado el Rojitas Para Chucho el Lema Producción es Pegaso Iscos Benji Juanito Richard Teló Eimo Peligroso Ajá Ya llegó el Bobo Vives el Pelón La Sanchicha Rumbera Ya llegó Dani y Daniel Para el Payasito Capullo Esa esposa Arica Siempre con su padrino La coca y rumba caliente Va creciendo poco a poco Aunque el mundo quiere irnos Somos dos para unirnos Eso dedícalo para Grisel Ahí nos acompaña Mayumi Y Danielita la traviesa Danielita la traviesa Para la banda de la Colonia Pensil Para Chalía y el Peñayo Para Chimes y el Chom Ese está la Nacho Ahí va Esas son guitarras celestes Para todo el Peñón de los Baños Y dice Para todo el club Los Compadres Y la famosa China El Chilaquil de San Juan Chicas poderosas Ahí nos acompaña Mi sobrina Perry Ahí nos acompaña la gente Los Destructores de Guajimalpa Y ahora se acompaña América Un saludo Para Karim Toro Hola Y ahí Bando En Brujo y Pequitas Julián El Chantus ¿Cómo dices? Échale papito mamá Me ha dejado Javi Eso es para Peña Chile Para el barrio Calacas Ahí me cansamos Ya llegó la Comares Ya nos acompaña Me ha dejado Ismael Es mi niña por leer Es mi encha me adoro Eso como dice Este amor que es casi loco Va creciendo Échale Gordo Luis Para Medan y Lupita Gama Chochi Para El Lube Todos los ponios Para Paco Lucero La Bámina Manjarrés Para El Pallo y El Miria Para El Hijo de Mané Ya nos acompañan los primos En Barrio Norte Ese coque toño Lucio Ryan, Danny, Cristo El famoso Isaac Vámonos Vada la banda de las Vicky Locas Para Ebe Para Burbujita Vámonos, casa abrazo Para Gilbertina Para Aarón Vada los patanceros En Flow Los Polones 186 Para Mauricio Y la banda borracha Vanecita Rumbera Y la chica Fuentes Vámonos, checos Para Checos Y Vecita Ahí nos acompaña Chío Vada las Micheladas, Quiroz Ándale Para Mejado, Toñito Empezamos pronta recuperación Vada la familia Rumbera La Lito de Meynosa Ese banano de Jamaica Va creciendo Ya llegó la sexy secretaria Salido de la tradición El Barrio de Tepito Terreno Ese amor que es castigo Va creciendo poco a poco Ese Johnny Hugo Cabote La banda doble M La Marranera Rumbera Más Guitarra Esto nos dice Ternura Ahora Peruana La niña de los ojos bonitos Paquito Mamao Y el Barrio del Nopal Echale Steven Rumbero Ahí nos acompaña Sí señor Los pinquisimos rumberos de corazón Ahí nos acompaña La banda del movimiento Para Lito y Gerardo Salve Echándose su gatuela Los gatos de la Asunción Vámonos Ayúdame Ayúdame y traviesa Y siérvame Dentro de ti Ahí está Cristo del Peñón Venga presionarme Ahí está Cristo del Peñón Arón y los pataseros Lupita Las golosas compulsivas Lejado Braulio Fresita Ándale Tirso Mira Se llama Ternura Ese pelonito de la banda Roca Loca Pancho Rola Alan Echucheñola Alan Echucheñola Echale guitarrita ya Sonido estrella Enrique Berrila Ese cantorito de la Calva Ya nos acompaña Ese tallarín Una cepeta cubaña Pura Rumba Rumba Cali Bien Mira Luzo Zaraque Luzo Zaraque Eso Para Alan El Pajarito Y Echucheñola Mada en China Vámonos chidos Ajá Ya nos acompaña Mis sacados de Santa Isabel Tola Ya llegó el chupado El cuirín y el barrio Santa Catania Es campo Ya llegó el rumbero Ya llegan mis sacados San Juan de Aragón Pau Pau Para Jorge Y señor Y Samantha La Chío Y mi rinchinete Cama Ya llegó Con los compadres Ya están presentes Chipotes y su chino Sigue festejando Su cumpleaños Y felicitados El cholo y el intento De cruzor y viente Aragán Yohana Echale compadre Bigotes Ya se acaban Las guitarras Para El Pepo Ese Pepo La banda Calaca Made It Peñón de los Baños Los primos de Villahermosa El barrio de Carmen Ese copete El cenuco de la Meche Vaquito Mamao Todos los Pinkis Santa Isabel Tola Ya llegó El que Le gustan las mujeres Bueno, no a todas Ya llegó El cabote Todos los gatos De la Asunción Escula Si así Para Lalo y Jaro En la Campeza de Guadalupán Llevame Sé que tú eres feliz Con loco Que te doy Los dos puntos Tú Producción Espegaso Disco Space Games La comandante Gaby Lexisius Vámonos a la Mejano Diego M.B. Ese cachan Todos los Chiqui Babies Este amor Que es castiglo Va a crecer Para las tenezas Aunque el mundo Sin herido Para Club Venezuela Toda la familia Zárate Para mi hijo Jonathan Mi hija Camila Siempre congueros Y rumberos En Santiago El Niñote La Gente de Teca Así nos dijo señores Hoy Este día Sabroso para gozar Sabroso para bailar Vámonos Bienvenidos